Luego información de Mario Cortegana en la que descarta completamente la posibilidad de que Salah pueda venir al Real Madrid. Sabéis que fue un poco la noticia del día en la que comentaban, me parece que fue el mundo deportivo vía The Sun, que el Real Madrid podría estar interesado en el jugador. Se estuvo especulando mucho con que efectivamente el Liverpool estaría dispuesto a dejarle salir por, dicen, unos 70 millones de euros. Y bueno, pues ahí que se lanzó todo el mundo a ver si podría encajar en el equipo blanco, que para mí personalmente creo que sería un muy buen fichaje, porque teniendo en cuenta que es extremo, los números que hace son absolutamente fascinantes. Pero en cualquier caso parece, dice Mario Cortegana, que no hay interés. Bueno, yo esto dejadme que os diga que igual que lo de ayer tampoco me lo creía demasiado en el hecho de que lo encajaran ya directamente en el Real Madrid, tampoco me gustaría ser tan tajante como es Cortegana aquí, porque bueno, pues ya sabemos que en el fútbol precisamente todo puede cambiar mucho y evidentemente puede también que hayan utilizado a Cortegana precisamente para intentar rebajar las expectativas y que luego no pase lo de siempre, que se dispara el precio si efectivamente saben y entienden que hay un jugador por ahí o un equipo por ahí que quiere fichar a este jugador. Piden una burrada y al final el problema es para el Real Madrid. Entonces no descartéis tampoco del todo, porque igual que os dije con Tomás González cuando dijo que el Real Madrid ya no iba a fichar más, al final no parece que vaya a ser así. Luego salieron otros a decir, oye, cuidado, que eso no es tan fácil porque el Real Madrid va a estar monitoreando el mercado. Así que yo diría no os vengáis muy arriba, pero tampoco os vengáis muy abajo con este tema.